¿Y este? Es este, ¿no? Vale. No olvidaré cómo luchamos codo con codo en la gran batalla de las cercanías de sanas de Thranduil. Pipin Rezarin, demos gracias nuevamente a los cielos y regemos por los muchos hombres que cayeron en combate. Tengo un mensaje de Lady Galadrien, bla bla bla... Bueno, pues... Me voy otra vez. Soy el mensajero aquí, soy el de los recados. Por cierto, ¿recordáis que murió Halvarath? Halvarath, tío. Murió Halvarath. Una pena grande. Obviamente. Vamos a ver si hay... A ver... Mira, este tío dice, está en la mierda, pero vaya. Mira, parece que uno... ¡Ay! ¡Ah, no, no, no! Hecho bien, hecho bien. Claro, tengo que entrar para poder hablar con los jefes que están aquí. Sí, desde fuera no se puede, así que vamos a hablar con él. ¿No eres el Ron? Sí, eres el Ron. Hostia, pues... Lo llevo confundido con su hijo. Bueno, ciertamente son iguales. ¿No? Más o menos. Bueno, este tiene cara de más mala hostia y este de menos. Pero más o menos son iguales. Tenemos que llevar a la... La batalla de enemigo. Es decir, ahora mismo podemos empezar por golpear sus patrullas y comunicación. Quiero que eliminen cinco grupos de invasores. Vale, vamos, va. No he leído del todo la misión, así que por lo tanto la vamos a leer ahora. Que no sé... Cinco partidas, grupos de invasores de Mr. Gundabad. Bueno, de Gundabad. De Mr. Gundabad, no. Bueno, Mr. Gundabad será. No, no tengo ni idea. Mira, tío, el túmulo de Halbarat. Quise... Me hemos cagado, tela, eh. Vamos a luchar. No me ha quedado otra, tío. Estoy muertísimo. ¿Sabéis qué? Sí. Sí. Si no, no. Si no voy a morir. O sea, si no voy a morir, tela. Joder, macho. Duro golpe, eh. Lo bueno es que estoy forrado. Es lo único bueno, tío. Me pillan estos, tío. Me cago en... Bueno, no me ha quedado otra que resignarme. Ahora que irá por... Joder, qué... Qué fail, tío. No sabía que estaban tan cerca y le he cagado, tela. Pero tela. Muy mal, tío. Muy mal. Bueno, ahora haremos un par de gestiones. Vosotros me voy a enseñar. Venid aquí, mamones. Ven, ven, ven. Vosotros me voy a enseñar. Ah, uno menos. Mierda. Yo me llevo que si no. Madre, tío. ¿Habéis visto que le he dado en la cabeza? Madre mía. Tío, cómo tocan las pelotas los trasgos. Os lo juro. Dí un comentario... Buah, hace mucho, eh. Cuando empecé a jugar, creo. De un suscriptor... Oh, se ha pirado. Qué perro. De un suscriptor que me decía que... Oh, los trasgos tocan mucho las pelotas. Y yo... Pensé... Ya será para menos, ¿no? Pero, hostia, lo que llegan a tocar las pelotas. Es que son muy pesados. Es que no paran. Míralos todo el día. Mira, pago en el culo y muerto. A ver, maldito. ¿Qué haces? Oye. Sé libre, tío. Sé libre. He matado a tu dueño. Sé libres, por favor. Toma, le he dado en el culete. Toma. Otra vez en el lomo. Oh, esto parece los toros ya. Vale, perfecto. Fuera. Vámonos. Joder, ha hecho... Vaya... Hostia, tío. Qué rabia me da haberme encontrado con eso. Os lo juro, tío. Me da mucha rabia porque... Es que encima he perdido un montón de... Tengo que seguirme tácticas. Así pierdo a menos. Pero, joder, qué mal, tío. Qué mal. No me... Mal no por el hecho de haber perdido muchas unidades. Sino por el hecho de que... No, perdonad. No por el hecho de tener que reclutar nuevas unidades. Sino por el hecho de perderlas. Porque eran unidades muy buenas. Unidades que las tenía entrenadas. Luchar solo hubiera servido para que me hubieran tomado preso. Entonces... Pfff. Quieras o no. Bueno, pues tenemos uno, dos. No voy a coger ningún tipo de infantería que no sea enana. Así que me voy a llevar ya a los arqueros. Tenemos tres. Cuatro. O se podría decir cuatro. Cuatro. Vale. A ver. No hay... Hostia, ¿dónde eran los arqueros, tío? Era este, creo. Me lo voy a llevar a estos. Ahí está. Vale. Ocho. Dejadme pensar un momento. Arqueros de Lodlin. Montarazo de Terano de Izzilin. Escudreo. Bueno, y de hecho, iremos a Rojan y reclutaremos también más... Reclutaremos cabería en Rojan, básicamente. O Nymladris. Nymladris también podría venir bien. Sí, a Nymladris podríamos reclutar. Creo que son los... No, aquí no. Aquí creo que no. A ver, ocho. Vamos a pensar primero esto. Vamos a primero a los arqueros. Vamos al tema. Son doce. Tenemos doce en total. Unos quince. Me vendrían genial. Así que vamos a ir hasta... Vamos a ir hasta... Cerin Amrod. No me acuerdo vaya de que era Cerin Amrod. Se están paseando a sus anchas. Esto pinta muy chungo, eh. Yo ya os lo digo. Seguramente vamos a morir. Vaya, en breves. Porque fijaros hasta dónde se están metiendo ya. Se están metiendo hasta la cocina. Arquero de Lodlin. Yo tengo aquí... Es para hablar de Lodlin. Ah, amigo. No sé si gradea luego a... Ay, mierda. Me he equivocado. Me he equivocado. Me lo quería llevar y le he dado a... De acuerdo. O sea, a salir ya. Le he cagado mucho. A ver. Vale. Bueno, sí. La estoy cagando. Básicamente. Joder, qué feo. Tío. A ver, vamos a ver una cosa. Quiero aclararme. Porque esos arqueros me gustan mucho. Pero no sé si son... Nada. Es probablemente no. Ok. Creo que Lodlin... Oink. Ah, mira. Digievoluciona esto. Sería imbécil. Vale, pues... Entonces lo que vamos a hacer va a ser... A ver. No, no, no. Estos... Los vamos a desbandar a todos. Vamos a hacer Inamrod. Aunque... Joder, qué imbécil, tío. Los podrías dejar aquí. Se me ha ido la olla otra vez. Estoy empanadísimo. Oye, madre mía. Es jueves, tío. No quiero saber cómo voy a estar el sábado. A ver. Estos me los llevo todos. Son siete, ocho... Ocho. Ocho, cuatro, doce. Vale, estamos en las mismas. Tenemos que reclutar a tres más. No. Estaba pensando en ir para atrás. Pero no voy a ir para atrás. Porque mirad lo que hay ahí. Vamos a sacar las galas. Vamos a ir sobre seguro. Como empieza a venir aquí Gunda Batimordor. Vamos a ir al sangre. A ver. A ver, chavalote. Dame... Joder, tiene diez. ¿Qué cojones? Vale, pues sí. Dámelo a esto. Ay, mierda, me he equivocado. Otra vez. ¿Veis cómo estoy en Panadision? Vale, me los llevo todos. Pero ahora los voy a quitar aquí. Ah, qué putada. Tengo que ir aquí. Aquí. Vamos a quitar... Hola, ¿en serio? Ah, no los puedo coger. Ok. Vale. Sigue dándoles... 15... 13... 13, 14, 15... Vale, hay que seguir bajando esto. Bueno. Vamos a dejar así. No, no, no hay derecho. A ver. Vale. Donner. Vale. Bueno, los vamos a dejar así. Y ahora... Piro al norte. Vamos al norte. Vamos a ver. Uy, mierda. Le he dado sin querer a Control-V. No sé qué he hecho. Le he dado ahí a un botón sin querer ver. Y no sé, no sé si habré tocado algo del juego, la verdad. Uy, que me la pego, tío. Estoy empanadísimo. Es jueves, os lo digo. En serio, eh. Mañana me voy a caer por las caderas o algo por el empane que llevo. Mañana que es viernes, eh. A ver. Tenemos informes de alguna actividad de enemigo acerca de la puesta de vigilancia. Ostras, nuestros exploradores han fracasado. Hasta ahora he reunido a un grupo de exploradores para que los escoltos queden cerca de la puesta de vigilancia. Vale. Qué bien, eh. Muy bien. Tengo plena confianza en ti. Vale. Pues tenemos que escoltar. Ah, ah, ah. Estamos como para escoltar. ¿Oíste? Joder. A ver. Eliminar la partida de exploradores. ¿Cómo? Arquero de Lothlin. Vale. Ese sí lo tengo ya. Arquero de Lothlin tengo ya uno. Míralo. Vale. Tengo que ir. Entonces, vamos a ir ya. A ver. Se ha pedido que el enemigo son grupos. ¿Vale? ¿Es cerca de la puesta de vigilancia? Vale. Vigilancia meridional. Puesto de vigilancia merid... Bueno, lo haremos más adelante. No voy a ir ahora. No, porque como vaya ahora voy a comer lo que viene siendo... Ya sabéis, ¿no? Hostia, me van a pegar una que voy a llorar sangre. Te lo digo en serio. O sea, yo no estoy ahora mismo para meterme en combate con nadie. Hemos perdido unidades por un tubo. No tenemos infantería. O sea... Estamos fatal. Vamos a... Lo que vamos a hacer va a ser aquí reclutar también. No sé cuántos puntos tenemos. Tenemos... Joder. Tenemos tela. 3.842. Un saludo. A ver. Mileno de las colinas. Infantería de las colinas. Bueno, yo... Mileno de las colinas. No sé. No voy a llevar uno. Simplemente por saciar mi curiosidad. Y saber a qué... A qué digi evolucionan, ¿no? A qué... En qué se convierten. A ver. Infantería de las colinas. Oh. Ok. Pues sí, me los llevo entonces. Vale. Son el nivel más raso, más raso de todos. O sea... Digamos que luego está lo que hemos reclutado, que son... Mira. Infantería de las colinas de hierro. Y luego... Eh... Perdón. Primero está la minera de las colinas de hierro. Y luego está la infantería de las colinas de hierro. Así que un saludo. Me los llevo a todos. Y a ver si con la instrucción van subiendo solos. No los voy a poner en principio para combatir directamente. Porque... No van a hacer nada. O sea, van a morir simplemente. No tienen armadura. No tienen un palo para defenderse. O sea, que... Pasando. Eh... A ver si conseguimos aquí alguna tropa más experimentada. Que podamos poner de las primeras. Mira. Un guerrer de enano, por ejemplo. Está bien. Bien. Explorador. Bla, bla, bla. Aprendiz enano. Aprendiz enano me va a llevar a... Vale. Vamos a dejar así. De hecho, me va a llevar a cinco. Y ya... Sí. Me los llevo. Sí. Vale. Ahora lo que voy a mirar es otra cosa. Quiero saber también cómo va esto. Que supongo que el aprendiz enano será... ¿Veis? O efectivamente... Eh... El aprendiz enano es la... Bueno. Como el minero de las cuñadas de hierro. Vale. Aprendiz enano. Vale. Esto para arriba entonces. Perfecto. Ahí está. Bueno. Se suben de uno en uno. No está nada mal. Oye. Está bien. Mientras se suban y no bajen. Vale. Ahora viene la parte difícil que sería reclutar la caballería. O intentar hacer combates fáciles para que consigan experiencia. No para que maten, sino para que consigan experiencia todos. Ahora mira. Es este, ¿no? A ver. Sí. Mira, es este. Ahora tengo que ir a un arquero de Lothlin y decirle pírate. Y ya está. Ey. Quieto, parado. Arquero. Tal. A ver. Sí. Tenéis órdenes cumplidas. Vale. Perfecto. Y ya está. Y así. Mira. Oh. Ha salido una patrulla. Qué guapo. De uno solo ha salido una patrulla. Chulo. Está chulo. Tiene unos detalles. Realmente a veces en los juegos lo que realmente cuenta es... Son los detalles, más que nada. Vamos a hablar con... Agh. Equivocado. Otra vez. Por cierto, quería mirar. Bueno, ya lo miraremos. No es ese que me mate. Pero no creo que me pueda matar. Básicamente... Bueno, ahora lo vamos a probar. Un momento. A ver. Es bueno verte en un pibinrezarín. ¿Qué es esto? Es una tarea que me disteis. Así es. Envié a los... Habéis seguido de mucha ayuda. Pibinrezarín. Mis agradecimientos. Me han ascendido. Ha sido ascendido amigo íntimo de Lothlórien. Wow. Amigo íntimo. Eso significa... Eso significa que ya podremos... A ver. Vamos a hacer un... ¿Sabe? Quiero probar una cosa. Quiero probar una cosa interesante. Ya veréis cuánto menos. Eh... ¿Qué cojones? Tengo 38. Creo que la patrulla ha salido de mi unidad. Pues sí. Ha salido de mi unidad. Un saludo. Porque ahora me tengo que reclutar otra vez. A ver. ¡Ajá! ¿Hola? ¿En serio? Yo lo probé una vez. Pero no pensé que fuera... A... A quitarme 35 solo. A ver... Estaremos... Parece que mi gente no te aprecia el suficiente. Pibinrezarín. Eres amigo íntimo de Lothlórien. Necesitas ser al menos aliada indispensable. Joder. Pues un saludo. Nada. Ya sabéis lo que toca, ¿no? Seguir haciendo misiones para la zorra esta. Con cariño, eh. Con cariño. Que es Lady Galadriel. Maldita ramera élfica. Hay un trabajo difícil que necesito haber resuelto. Y vos podríais ser la persona que lo lleve a cabo. Necesito que alguien captura a uno de los comandantes enemigos. Y le traigan también y quieren interrogarle sobre los planes enemigos. Es un trabajo sencillo. Pero la persona a quien elijáis estará custodiada por una banda de élite a su servicio. ¿O os sentís capaz de aceptar? Pues no, la verdad. Si tuviéramos a nuestras unidades, sí. Pero no las tenemos. Así que... Las perdimos en una batalla estúpida. Y de retrasados. Vaya, una batalla de retrasados. Quiero decirlo todo con las letras que son retrasados. Como retrasado. Más que nada yo. Por ir con el control espacia. Se me fue de las manos. Y mira, la acabé. Voy a llevar a más. Voy a llevar a... ¡Oh! Ahí de ahí me iría bien saber... Joder, a estas alturas y todavía no me acuerdo ni me sé los rangos, eh. A ver. ¿En serio? ¿Yo guardián de Lodlin? Bueno, da igual. Vale. Tenemos 41. Voy a reclutar aquí en Imladris caballería. A los de... A los... No sé cómo se les llamaba. Montalaces o no sé cómo se les llamaba. No me acuerdo. Caballería de... De... No me acuerdo. Si os digo la verdad, no tengo ni idea. No me acuerdo, eh. Cero. Caballería de algo, pero no me acuerdo de qué. A ver. No sé si llamo el rastreador o el explorador. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a mirar una cosa, a ver. He cogido un rastreador y un explorador. A ver cuál el disyevoluciona cuál. A ver, explorador de Dunedain. Ah, mira. Vale, se convierte en rastreador. Ok. Disban. Ahora, estamos por el culo. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Rastreador. Vale. Los llevo todos. Fuera. Hasta la vista. Es una pena que ni un ladrillo solo tengamos un sitio para reclutar, eh. Porque me iría genial tener... Vigías. No, no vamos a sacar ningún vigía porque estamos locos si sacamos vigías. Obviamente. No necesitamos arqueros. Voy full. Ya estoy bien de arqueros. Vale, vamos a ver. Ya veis que me estoy arriesgando aquí. Me la estoy jugando. Estoy muerto. No creo que esté muerto, pero más o menos lo estoy... Hostia, son Uruks, tío. Pensé que eran trasgos. Los trasgos son más fáciles, yo creo. En mi opinión... Joder. En serio. Tienen la puta colina y tienen un troll, tío. No tenemos ningún terreno así factible. Este terreno es el más factible que veo, ¿no? Nada, tenemos que evitar la colina y... Hostia, si tomamos esa colina, quizá. A ver, voy a ir. Nada, pero está muy cerca. Prefiero que luchen ahí. La caballería que me siga. La caballería de roja, ni intentaré que sea mi guardia personal. Me la pondré como guardia personal. Ya veréis, ya. Lo que haremos. O, o, si consigo a los caballeros, a los montalajes, pues me los pondré como guardia personal a esos. Qué perro, no me va a venir, tío. Joder. A ver, vamos a hacer una cosa así. ¡No! Bueno, herido. Ok. Vamos a hacer... Bueno, mira, ahora ya no tienen... Entre comillas me ha ido bien. Sí, entre comillas, vaya. Hostia, lo que pasa es que también el terreno aquí. Ojo, qué asco el terreno. A ver. Vale, los veo. Los veo. Hostia, tienen guargos también, eh. Vení de aquí. A ver si desde aquí... Me la estoy jugando, tío. Vamos a perder muchas unidades, ya os lo digo yo. No tenemos unidades... Potentes. No tenemos arqueros fuertes y es lo que nos va a... Nos va a limitar. ¿Recordáis las batallas que hacíamos cuando teníamos los arqueros buenos? Pues era fácil porque tú ponías a esos arqueros a disparar y disparaban, vaya, solos. Y mataban a la mitad. Están disparando y no están dando a nadie. Eso con los arqueros de elite no pasa. Vale, pues nada. 30 pasos. Sé que le han dado a alguien. Pero no sé a quién. Hostia, mira el troll, tío. Bueno, no, 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 no. Me deja. Eh, ah, qué mal lo he hecho. Mira, se ha cargado a un berserker. Un saludo. Se va a comer el árbol, se va a comer el árbol. Se está comiendo el árbol, creo. ¿No? Vale. Roca. Qué buena. Hostia, son muy buenos los arqueros, eh. Están matando más de lo que pensaba. Os lo juro, pensé que no me iban a matar tanto. Madre, no puedo fallar yo. Madre mía, dos veces. Tío. Tío. Voy a intentar cargarmelo yo, creo. Es la única forma. Mierda, se me ha pergado el caballo, creo. Vete, ¿mueres? No se mueren, pero. Si es que le he quitado cinco. Hostia, me lo ha cargado. Un saludo. Vamos. Vamos, a mí, la legión. Vamos. Hostia, que no llevan... Vale, un saludo. No llevan... Joder, no se ha sacado suicidado. Pensé que llevaban escudo, pero no, no llevan escudo. Así que saludos. Cargat. Vale, me he suicidado, pero te va. Joder, putos enanos, que no hacen nada. Voy a intentar cubrirlos. Tío. Madre mía. Si los que no tienen escudo mueren como... Como escoria. Aguantad aquí, aguantad aquí. Mierda, mierda. Mierda. En serio. Tienes trece contra quince. Un saludo, eh. Vale, quedaros aquí. Vamos a intentar con los arqueros. Reventar. Lo he hecho bien, me tenía que dejar los arqueros para hacían todas sus flechas y no lo he hecho. Y pasa, pues, lo que ha pasado. Que he muerto. No. Uf, menos mal que no me ha dado a mí, tío. Matadlo, por Dios. En serio, tío. Mátalo, coña. No, me van a matar. Me van a matar. Vamos a perder todo por atacar a estos. Y encima hacerlo mal. Ahí lo tenéis. Si es que era obvio. Me cago en la hostia. Los cojones me vais a quitar vosotros a mí esto, tío. Por dos fallos tontos, eh. Me cago en la hostia. Aquí lo pagas caro, tú. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia.